Le agradezco muchísimo a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, que esté con nosotros. Mucho gusto, don Nacho. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, a ver, hace unos días, sobre todo en redes sociales o en redes sociales, surgió un spot del PRI diciendo la culpa la tenemos nosotros, los culpables somos nosotros. Un spot muy polémico. O sea, ¿qué puedes decir tú del spot? Mira, te puedo decir que primero, muy contento, es un spot que va enfocado a los militantes del partido, a los simpatizantes, a los jóvenes que van a votar en una enorme cantidad en los próximos procesos electorales, en el 2020 y en el 2021, y bueno, generó una gran conversación. Quiero decirte que tuvo cerca de 10 millones de vistas, solo en mis redes sociales. ¿De pristas o de todos? Sí, de todos, solo en mis redes sociales. Pero seguramente no hicieron trapa con los 10 millones. Twitter y Facebook tuvimos más de 500 mil. Ya ha sido el spot que más ha generado conversación en los últimos años. Pues no se había hablado del PRI en estos meses. Estamos ahorita... Ahora, estamos ahorita... Estamos ahorita trabajando en el agrupamiento del partido, en la estrategia de unificar al partido, de fortalecer las dirigencias, de renovar las dirigencias, de ponernos en tiempo y forma para la competencia en el 2020 en los estados de Coahuila y en el estado de Hidalgo, donde sin duda vamos a ganar, no tengas ni la menor duda. Hay un gran PRIismo en Coahuila, el mejor PRIismo del país, Coahuila y Hidalgo. Así que estamos muy contentos. Y bueno, pues vas a ver muchas campañas de estas. Me da mucho gusto que las critiquen, que hablen bien, que hablen mal. Pero así van a ver al PRI hablando de frente, hablando con claridad. Y bueno, también que sepan los mexicanos los grandes logros que le hemos aportado a este país. A ver, Álvaro Cueva, ¿leíste lo que escribió ayer Álvaro Cueva? Ayer Álvaro Cueva habla precisamente de esto. Dice, si el PRI se quería terminar de hundir, ya lo consiguió. Su nueva campaña es lo más enfermo que les pudo haber ocurrido. No hay manera de ver esos spots y de no concluir con razón ganó el PG. Y como estas, dices tú, han leído varias, porque el spot fue polémico por cómo lo plantea. Pero a ver, está claro, yo respeto a Álvaro Cueva, respetamos sus opiniones, aquí ahí se vive la plena libertad de expresión, pero yo no hice el spot para el Círculo Rojo. Nosotros no hicimos el spot para columnistas, para conductores de televisión. Para los PRIistas. Nosotros hicimos enfocados en simpatizantes, en militantes del PRI, en jóvenes. Y quiero decirte que siete de cada diez jóvenes que vieron el spot conocieron lo que no sabían que había hecho el partido. Esto tuvo un impacto importante, más de 300 impactos nacionales y estatales. Entonces, fue una campaña esta de échale la culpa al PRI, de una nueva forma de comunicarnos con el electorado, de decirle que los PRIistas nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos. Les guste o no, el IMSS lo construyeron los gobiernos PRIistas, el sistema más moderno de carreteras lo construyeron los PRIistas, el Infonavit lo construyó el PRI, el Fobiste, la Comisión, lo construimos nosotros, con miles de millones de mexicanos, o sea, millones de mexicanos y muchos ciudadanos comprometidos. A ver, yo creo que es importante aquí hacer esta diferenciación. ¿A quién está dirigida una campaña que efectivamente está trayendo, por lo menos a discutir al PRI? ¿A quién está dirigido? A los PRIistas, aquellos que a lo mejor se decepcionaron por el candidato del 2018, que a lo mejor se decepcionaron por decisiones que tomaron en dirigencias anteriores que no representaba lo que había venido siendo el PRI en la vida interna del partido, ¿no? Pero algo te lo digo, claro, también, Nacho, nosotros en el PRI hemos sido autocríticos. Nosotros reconocemos que se cometieron errores, errores que se cometieron en otras dirigencias. Las instituciones no fallan. Quienes fallan son las personas. Las personas que cuando cometen un ilícito, tienen una presunción de algún acto de corrupción, son los que meten en el dime y en la plática del ciudadano de que no cumplen, de que fallan. Son las personas, son los individuos. Y ellas deben de enfrentar la ley. Pero nosotros estamos trabajando para acercar a los PRIistas, para que se sientan orgullosos de militar en nuestro partido. Y al final del día, pues hay los que están en el PRI, los que quieren al PRI y los que no quieren al PRI, pues en una democracia... ¿Qué ellos no les estás hablando con este spot? Yo le hablo a mi gente, al electorado importante que queremos comunicarnos con ellos, que son nuestros militantes y esos millones de jóvenes que van a participar por primera vez, que no conocían todo lo que hemos construido en las instituciones para darle certeza y certidumbre a México. Muy bien. Ahora, dices tú, en estos años el PRI ha construido estas instituciones. La respuesta de, digamos, en la palestra pública es, pues no les quedaba de otra. Eran gobierno, digo, tampoco lo hicieron con su dinero. Era dinero de los mexicanos. Pero que lo reconozcan. O sea, tampoco nos pueden querer echar. Por eso es el spot retador. Y tú te gusta a veces el ser, digamos, irónico. Y claro, en esta nueva forma de comunicar con la sociedad moderna, digital, tecnológica, en redes sociales, ve la gran conversación que hay en redes sociales. Así que, estén el ánimo y estamos en la discusión permanente. Ahora, Enrique Peña Nieto también fue hecho por ustedes. Bueno, al final del camino, él fue un militante del PRI. ¿Todavía es militante del PRI? Bueno, ahorita... ¿Cuándo lo vas a expulsar del PRI? Mira, yo creo que al final del día eso no... ¿Ya expulso? Esa no es responsabilidad de un servidor. Nosotros estamos para construir. Y están los órganos en el partido. ¿Tú crees que tendrían que expulsar a Enrique Peña Nieto? Mira, yo creo que lo que tiene que hacer el partido es unirse, trabajar. Creo firmemente que un dirigente partidista no está en la persecución de ningún compañero militante del partido. Están los órganos en el partido. Está la Comisión de Justicia Partidaria, está la Comisión de Ética Partidaria. ¿Y ahora con todo este rollo de...? ¿Quién será los encargados de tomar las decisiones? Yo soy ajeno a él. Dice el abogado de Emilio Lozoya, porque además sale el spot y, bueno, detienen a Emilio Lozoya. ¿Qué opinas de Emilio Lozoya? ¿Qué opinas de la detención de Emilio Lozoya? Ahí te lo dejo para no perder el contexto. Yo te diría, primero, la campaña salió un día antes, a las nueve de la noche. Bueno, pues yo no tengo una bola de cristal, ni soy pitonizo, para tener claro que al otro día iban a detener a una persona que formó parte de un gobierno encabezado por un PRIista. Pero yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el PRI en eso? ¿Qué tiene que ver el PRI? Ahí te va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo estoy de acuerdo. El abogado de Emilio Lozoya dice, Emilio Lozoya no se mandaba solo. ¿Qué tiene que ver el PRI? Pues el presidente, el jefe de Emilio Lozoya era PRIista. Estoy de acuerdo, pero ese no es el PRI. Y luego acusan de desvío de dinero a campañas del PRI. A ver, yo todo lo que se diga y que se señale, que se pruebe, y a final del día será un juez y una autoridad jurisdiccional quien habrá de castigarlos, de sancionarlos o no. O sea, que castigue a Enrique Peña Nieto, a Emilio Lozoya. A quien sea. En el PRI lo hemos dicho, nosotros no vamos a ser abogados de nadie. Quien viole la ley y quien haya cometido un ilícito, se le compruebe mediante un proceso que respete sus derechos consagrados en la Constitución, sea del PRI, del Pano, de Morena, se tiene que castigar. Incluido Enrique Peña Nieto. Incluido Enrique Peña Nieto, incluido cualquiera. Muy bien. Alejandro Moreno, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Nacho. Es el presidente nacional del PRI con este spot que dice que va a haber más. Va a haber más y tienen que estar listos para ver. Ay, muy bien. Gracias, gracias.